Yo creo que a todos en nuestra vida en algún punto nos llega como la llamada, el despertar que digo yo. Empiezas a abrir los ojos y te empiezas a preocupar por ese trabajo en el cual te vas a dedicar en un futuro. No solo eso, sino que encima te obsesionas con la idea de que hay algún trabajo ahí fuera que no te estás dando cuenta y que realmente te puede hacer estar ganando un sueldazo al mes y que tú aún no lo sabes porque aún no lo has buscado. Y además en este proceso nos bombardean con diferentes artículos, vídeos, en los cuales nos explican formas para poder ganar dinero y encima para añadir a eso nos encontramos con alternativas sencillas, rápidas y que aparentemente parece que son efectivas. La primera es Fiverr, es la más popular y donde más vas a encontrar trabajo en este tipo de freelancer. Así que queréis saber cuál es el trabajo con el cual podéis hacer los ricos, ¿eh? Yo también estaba en vuestro lugar. Broma, todos estamos en la continua mejora de, al menos que nuestro trabajo o aquello con lo cual estamos aportando al mundo sea mejor retribuido y sea más beneficioso para nosotros para poder, yo que sé, mientras estás entre semanas salvando el mundo ahí fuera luego puedas irte a hacer el viaje que más te guste o irte de vacaciones con tu pareja o hacer cualquier tipo de plan que obviamente ahora con el COVID va a ser más complicado y que ese dinero te permita hacer. Es lógico, todo el mundo persigue lo mismo. He estado mirando los últimos días acerca de los trabajos mejor pagados actualmente con este nuevo paradigma y lo que me decían diferentes fuentes de información era lo mismo y eran diferentes sectores en los cuales las compañías estaban centrando su dinero para poder creer. Yendo al rano, en primer lugar empezaré por las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, como veis aquí, es ingeniería, ¿vale? Ese conocimiento que tenemos para poder comunicarte a través de los medios digitales, a través del internet con otras personas, con otros equipos, con otros usuarios, con lo que sea. Debido a lo que ha pasado en el planeta, muchas empresas no se han visto a la altura de esa comunicación online o de al menos de esa posibilidad de poder seguir ejerciendo su actividad. Y es que he estado mirando y hay un puesto en concreto que se llama DevOps, que según he estado mirando tampoco tengo muy claro lo que es. Es Development Operations. Básicamente es la relación que hay entre el desarrollo y las operaciones, ¿vale? Para esto lo que necesitas es institución de ingeniería, ingeniería telecomunicaciones. Aproximadamente el salario de este trabajo está entre 40 y 70.000 euros brutos al año. Depende también del cargo. Si eres también luego al final un supervisor, un responsable de todo un equipo, ese salario podría ascender incluso hasta los 70.000 euros al año. Segundo trabajo que os voy a comentar, que la verdad que es esto que tiene mucho alza, y es acerca de la responsabilidad social corporativa. Me explico. Ese responsable que se encargue de la salud en una empresa, de que todos tengan un bienestar tanto físico como mental en la empresa, cada vez se ha visto que se lleva más al alza. ¿Por qué? Porque ya no es solo que haya una pandemia o no haya una pandemia y haga que la gente esté resfriada, tenga virus, lo que sea, sino que después de haber vivido confinados en casa, después de haber vivido en unos ambientes de trabajo que no estamos acostumbrados, ascienden el número de depresiones, ascienden el número de ansiedades. Hay que darle mucho más foco a eso. Para esto vas a tener que estudiar ingeniería más un máster en riesgos laborales, por ejemplo, es un buen camino que puedes llevar hasta allí. Y el salario que puede ser una persona que acaba de entrar o que al menos lleva pocos años en la empresa puede ser entre 40 y 50 mil euros a año, lo cual es una barbaridad de salario. O puede subir hasta los 70, incluso 100 mil, en caso de que sean empresas grandes multinacionales. Obviamente tienes que tener mucha responsabilidad en ese cargo. Y pensando en personas que se han visto afectadas por culpa de este teletrabajo o de hacer las cosas desde casa, pensar rápidamente en los estudiantes. Así que se me ocurrió la idea de llamar a una de mis profesoras de bachillerato con las cuales hablaba mucho precisamente de esas salidas laborales, de esos trabajos que podía haber en un futuro y sobre todo de las actitudes que te iban a poder demandar esos trabajos. Yo antes me lo habría sido alguna vez. Yo siempre decía, yo considero que en mi generación hemos sido los que hemos tenido mucha suerte, pero muchísima suerte. ¿Por qué? Porque hemos sido de abajo hacia arriba. Vosotros estáis arriba. Y yo ya estoy viendo que los chavales, claro, y vosotros, como habéis tenido de todo, a la primera de cambio o me hundo o me aburro, que esto es la hora de ser de tus padres que la han tida de veces. Yo me divertía con una caja de cartón. Claro, pero es que evidentemente tú te divertías con una caja de cartón porque te habían educado con una caja de cartón. A ti te han educado con un móvil de no sé cuántos, con los videojuegos de no sé cuántos. Ser muy observador. Ser muy observador de lo que realmente la sociedad hace falta. ¿Realmente le hace falta hoy en día eso que yo estoy pensando que hace falta o no? Observar lo que realmente demanda la sociedad. Y también tendría que tener en cuenta mis características personales. Ser muy realista conmigo mismo. Esa es otra. Tercer trabajo que es obvio, este trabajo que sabía que muchos os lo vais a esperar, y es médico o enfermero. Obviamente, y sobre todo, lo más importante, el activo más importante que tiene una persona es su salud y su bienestar. Y si una persona no está bien a nivel de salud, no va a poder hacer ningún tipo de trabajo y no va a poder hacer nada como lo hace hoy cotidianamente en su vida. Entonces, es un puesto que obviamente ya ha habido mucha demanda de ese puesto y lo siga habiendo aún más. Obviamente, estos enfermeros y estos doctores tienen salarios diferentes, ¿vale? Pero pueden rondar desde un enfermero que acaba de empezar unos 25.000 euros, que estas son cifras aproximadas, medias, entre diferentes hospitales, privados públicos. O sea, eso es un mix, ¿vale? Pero entre los 25 hasta incluso llegar a los 100.000 doctores con mucha experiencia en ciertos campos específicos, con mucha demanda, etc. ¿Y quién necesita estudiar para eso? Pues para la enfermería, obviamente necesitas una carrera de enfermería o para si quieres ser doctor una carrera de medicina. Y si a la vez, además, quieres ser también director de hospital o director de un equipo médico, etc., que son cargos también de mucha relevancia, te pedirán, aparte de la carrera de medicina, te van a pedir también algún máster en gestión, administración, de algún tipo, ¿vale? Luego, otros dos trabajos también súper demandados que van un poco en pack y es acerca de todo el mundo online, de cómo funcionan las empresas y sobre todo cómo funciona el mundo del retail y el mundo de las tiendas. Tenéis que pensar y observar siempre a nuestro alrededor. Como os decía antes mi profesora Alicia, hay que ser observador y sobre todo hay que tener en cuenta lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido un cambio de conducta. No es que se haya dejado de comprar, que también, sino que ha habido un cambio de conducta a la hora de cómo compraban las cosas. Ahora se compran todo muchísimo más online. Entonces, ¿qué puestos van a demandar más en ese sector online? Pues esos managers de e-commerce, que es comercio electrónico en el mundo del internet, esos desarrolladores web que van a permitir a todas esas tiendas físicas que están cerrando debido a los problemas que está habiendo digitalizarse y poder seguir con su actividad en el mundo online. Y luego también esa gente que es capaz de posicionar las webs por encima de las competencias, los que hacen SEO, los que hacen marketing digital, los que entienden las redes sociales y saben cómo funciona ese marketing digital. Entre 40.000 y 60.000 libros puedo llegar a cobrar un puesto de un e-commerce manager, incluso un puesto de marketing digital al manager cual se encarga de las operaciones de una multinacional, por ejemplo, puede incluso subir hasta los 70.000, 80.000 euros al año ese salario. Seis, la verdad es que este trabajo cuando lo he visto me he quedado flipando, ¿vale? Que sea uno de los mejores salarios. Y es que al final, es verdad, ha subido una demanda muy clara que todos queremos apartar la vista pero que no deja de ser un hecho y es los servicios funerarios. O sea, los directores de funerarias y de servicios funerarios están teniendo más demanda que nunca y la verdad es que es un servicio que aunque entre comillas a nadie le gusta hacer es algo muy necesario para la sociedad, para despedir a la gente de esta vida de la mejor forma posible y para que os hagáis una idea un director de un servicio funerario puede llegar a rondar su salario entre 50 y 75.000 euros de salario medio, ¿vale? También dependerá de la empresa, dependerá del tamaño del proyecto y dependerá también del sitio donde esté por la cantidad de gente que hay en esa ciudad o lo que sea. Y por último, el último trabajo que os voy a nombrar que yo creo que también os va a parecer interesante es el técnico de radioterapia. La radioterapia es... Ojo, que aquí va el triple desde la luna, ¿vale? Que yo no tengo ni idea de estos temas tan médicos. La radioterapia, según he mirado, es todos esos servicios relacionados con la radiología y el usar los rayos X para poder ayudar en la salud de una persona, ¿vale? Por ejemplo, un caso muy común que se suele usar la radioterapia es para ayudar con problemas cancerígenos. Sé que en el cáncer es algo que se demanda mucho, el servicio de radioterapia, como uno de los métodos para poder solucionar el problema y esto es una demanda que el uso de los rayos X para ayudar a hacer escáneres, a hacer radiografía o cualquier cosa se demanda mucho y se utiliza mucho y entonces cada vez digamos que se va a orientar más hacia ahí y eso es otro puesto en el cual también hay un salario muy alto que puede rondar dependiendo en qué ciudad vivas o en qué zona vivas y la demanda que tengas en esa ciudad puede rondar entre los 40 hasta los 70.000 euros al año de salario bruto que también me parece una auténtica barbaridad. Ya sabéis que una persona puede ser o emprendedora o puede ser trabajadora y no tiene nada de malo en ninguna de las dos simplemente es conocerte a ti mismo y elegir qué es lo que a ti más te gusta o qué es lo que más te pega a ti. Además para completar nuestro punto de vista y saber perfectamente cómo debemos afrontar nuestra formación de cara a encontrar un trabajo decidí entrevistar a Alex Valles fisioterapeuta y emprendedor que gestiona un equipo de más de 15 personas y que ya lleva muchísimos años emprendiendo y contratando talento. Lo que tienen que ofrecer es algo que tienen delante que parece algo obvio pero yo por ejemplo cuando hago entrevistas de trabajo constantemente me encuentro gente que me viene a contar sus sueños o sus inquietudes no es que me gustaría porque yo tengo muchas ganas de aprender. Ellos tienen que saber qué van a aportar a esa persona qué valor pueden aportar a esa persona independientemente de cuál de todos los procesos de la venta. ¿Vale? Si analizamos un poco lo que ya sabes que me gusta tanto que es ese funnel en el mudo de conversión y el mudo de ventas para el que no lo entienda bueno, he hecho una pequeña gráfica aquí no sé si se llegará a ver. Dentro del mudo de ventas hay una primera parte que llamamos atracción una parte intermedia que llamamos nurturing aquí es donde se sucede el proceso de la venta y una parte que es recomendación. Yo necesito gente que me aporte valor sobre todo que me aporte mucho valor en cualquiera de los procesos en el proceso de atracción de gente. Si tú vienes aquí y me pides trabajo tú me tienes que decir como marketer de alguna manera yo soy capaz de traerte aquí un 10% más del público del que tienes ahora. Total. ¿Qué convierte eso? Convierte en más dinero convierte en más clientes convierte en más negocio que es lo que quiere todo el mundo. Muchas veces como quitas las telarañas de postgrado no sé qué en tal tal que recubre cosas que decoran sino más bien el hilarón y decir ostras tú que eres el emprendedor que es lo que vas a necesitar para crecer yo te lo doy. Claro. Es algo básico. Y sobre todo a lo mejor demostrarlo. Vosotros tenéis una opción ahora que siempre lo digo tenemos esa parte de yo lo puedo demostrar con un título es decir yo estudiado marketing ¿vale? O yo ya he vendido mucho antes independientemente que tú vayamos. Experimentado digamos. Titulado o experimentado. O a lo mejor has tenido ya unos proyectos has tenido una serie de cosas que han hecho que tú ya me puedas demostrar a mí que vas a ser capaz de atraer gente de convencerlos y de generar de dinero a mí. Al final yo siempre digo que un un tonto con mucha actitud es un peligro ¿vale? Literal. Y un tío que sepa mucho pero que no haya llevado a la práctica nunca nada es inútil. Es inútil. Claro. Vale, entonces creo que esto también te lo digo muchas veces ¿no? El hombre orquesta para mí es fundamental. Así que en definitiva quedaos con esta conclusión del vídeo que es cualquier trabajo en el que eres el mejor será bien pagado. Ya está. O sea, cuando querías esa conclusión de este vídeo ya con eso me siento ya satisfecho. Vas a ser necesario para todo y vas a ser indiscutible. Entonces tener en cuenta eso y tenerlo muy en cuenta a la hora de pensar un trabajo decidir estudiar una cosa o decidir empezar ya a practicar. Espero que os haya gustado mucho el vídeo no me enredo más pronto más vídeos de cerca de este estilo si queréis que pase un día trabajando en algún trabajo de estos que me he nombrado o pasando un día viendo desde dentro cómo es un trabajo así ponédmelo por los comentarios que yo sin duda le echaré un ojo y lo miraré. Y nada chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo suscribiros abajo al canal suscribiros a la familia y os veo en el próximo vídeo. Hasta entonces os vigilo y haz el cambio. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias!